El gobierno de Estados Unidos anunció recientemente su convocatoria para la llamada lotería de visas, que permitirá a unos 55 mil extranjeros optar por la residencia permanente o green card. Nicaragua fue elegida una vez más para participar en esta lotería. En realidad, es te explicamos cómo funciona este proceso y cómo puedes aplicar. Anualmente, Estados Unidos permite a ciudadanos extranjeros participar en un sorteo que selecciona a los participantes al azar para migrar de manera legal a este país norteamericano. El ganador y sus familiares directos pueden obtener la residencia permanente y cinco años después podrían aplicar a la ciudadanía estadounidense. El programa anual es dirigido por el Departamento de Estado y el Servicio de Ciudadanía y Migración de Estados Unidos, UCIS. El programa fue pensado para diversificar la migración hacia Estados Unidos. Por ello, solo países con un flujo migratorio menor a los 50 mil inmigrantes a Estados Unidos en los últimos cinco años son elegibles. Para ser elegible, el solicitante debe haber completado su secundaria o bachillerato, tener experiencia de al menos dos años en una ocupación calificada y no tener récord delictivo. El solicitante debe completar el proceso de inscripción gratuitamente a través del sitio oficial del Departamento de Estado para el programa, entrando al enlace que aparece acá en la pantalla y llenar el formulario DS-5501, siguiendo las instrucciones y pasos para completar el proceso. Luego de completarse el sorteo el 3 de mayo, las autoridades estadounidenses no se comunicarán por ningún medio con los ganadores, por lo tanto, es responsabilidad de los seleccionados verificar si fueron elegidos. Para la verificación, hay que ingresar al sitio web donde se inscribió, utilizar el número de confirmación proporcionado al completar el proceso. De ser elegido, debe completar otros dos pasos adicionales, como rellenar el formulario DS-260 y acudir a una cita en la Embajada de Estados Unidos. Ahí, los agentes consulares evaluarán la elegibilidad del candidato para obtener la visa y mudarse a Estados Unidos antes de septiembre del 2026. ¿Cuánta solvencia económica deben tener los solicitantes? Los participantes deben demostrar que tienen los recursos o habilidades de trabajo, por lo que no requerirán ayuda del gobierno estadounidense para su manutención. Esto puede hacerse al mostrar sus ingresos y activos o inversiones, así como pruebas de poseer algún bien inmueble. Si no puede presentar estas pruebas, la autoridad estadounidense le permite presentar una carta de apoyo de algún familiar residente en Estados Unidos con estatus ilegal que se compromete a ayudarlo económicamente en caso de ser necesario. Si te gustaría ver más videos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. ¡Gracias!